¿Qué es lo que se animarán a participar en la segunda edición del CERTAMEN-EFIGI? A los profesores lo que les diría es que se animarán a participar en la segunda edición del CERTAMEN-EFIGI, que se animen, que va a ser un camino lleno de sorpresas, de formación, de aprendizaje, para ellos oficemos también formación directa con profesionales de Naturgy, y que se van a sorprender, porque además la relación que van a establecer con sus alumnos, a lo largo de todo un curso, en un petit comité, trabajar un proyecto ambicioso y tan ejecutable como los que están trabajando, va a ser una sorpresa y les va a gustar la experiencia.